Nosotros estamos presentando nuestros dos productos que abrimos el año pasado durante la pandemia. Seguimos construyendo y seguimos abriendo. El primero es el Nickelodeon Rivera Maya que lo abrimos en julio del 2020 y el segundo es el Margarita Vilcapcana que lo abrimos el primero de noviembre del 2020. Destacaríamos ese es el Nickelodeon Rivera Maya porque es un producto único no solamente en México sino en el mundo entero. La oferta Nickelodeon es algo que es especialmente para familias. Tenemos uno de los parques de aguas más grandes de todo México. Tenemos todas las habitaciones del hotel. Aceptan dos adultos y tres niños que es algo que no es normal en la industria hotelera. Está especializado para familias y tenemos las habitaciones tematizadas. Las habitaciones de Bob Esponja y la habitación de las Tortugas Ninja en las cuales las familias pueden disfrutar viviendo como uno de los caracteres. Sí, claro, tenemos la marca El Dorado. Nuestra marca El Dorado es especializada en vacaciones de adultos solamente, ya sea tanto como para romance, ya sea como para bodas o para grupos de diversión de adultos o para grupos corporativos y de eso tenemos cuatro. Tenemos el Dorado Royal, el Dorado Maroma, el Dorado Seaside Suites y el Dorado Seaside Palms. Y son hoteles que se enfocan en eso, en adultos solamente para que uno pueda ir, relajarse, sin niños y disfrutar de todo, de una cocina gastronómica de un nivel muy alto, un servicio todo incluido y no tienes que preocuparte de gastar nada en el hotel. Está todo 100% incluido, ya sea room service 24-7, el minibar se hace, se hace refill todos los días sin cargo extra y puedes pedir, tienes al room service, puedes pedir hasta de los restaurantes. Tienes todos los menús de los restaurantes que puedes pedir auto habitación. Puedes hacer scuba diving, puedes hacer paddle boarding, tenemos kayaks, en algunos hoteles tenemos jet skis, todo depende del destino. Por ejemplo, en Jamaica no permiten deportes motorizados, en negril, pero en México tenemos hoteles que sí se permiten. Pero tenemos todo lo que tiene deporte acuático y no solamente deporte acuático, tenemos deportes también, canchas de tenis, canchas de básquet, tenemos yoga por la mañana. En uno de nuestros hoteles en el Dorado Royal, que es un hotel que tiene 1.5 kilómetros de playa, hacemos un loop y hacemos un 5K para que la gente corra un maratón y después damos premios al que gana, etc. Entonces hay muchas actividades, bicicletas, todo lo que te puedas imaginar. Fitos Overwater Bungalows, quedan en el Dorado Maroma, que es un hotel de nosotros, es un hotel dentro de un hotel. ¿Pero en qué país? Quedan en México, quedan en México, en la playa Maroma, que constantemente sale en la número 10 del mundo. Y son los únicos suites sobre el agua en todo México. Entonces en vez de irte a las Maldivas a quedarte atorado dos semanas en una misma isla y quizás te aburres, puedes ir a México, tener la misma experiencia sobre el agua, una playa espectacular, pero también puedes salir del hotel, puedes ir a ver las ruinas de Chichen Itza o de Tulum, puedes ir a Cancún a disfrutar a playa del hotel. Muy exclusivo, son solamente 32 búngalows. Los búngalows tenemos su propio restaurante sobre el agua para los huéspedes de los búngalows, tenemos un spa sobre el agua para los huéspedes de los búngalows. Y como dije que es un hotel dentro de un hotel, también tiene su propio lobby, cada habitación tiene su propio butler mayordomo que te ayuda a desempacar las ropas, hacer reservaciones, todo lo que necesites. Y es un producto de muy alto calibre, sí. Les recomiendo que vayan a carismahotels.com, a gestar todo nuestro producto, como también ir a cualquier agencia de viajes de la familia o que estén trabajando con ellos, ellos tienen acceso a nuestro producto también y quizás les pueda explicar un poquito más de cada diferencia de cada hotel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!